Exacto. Sachi, qué gusto tenerte aquí. Nosotros tenemos una dinámica en la que... Ay, qué nervios. En la que te decimos una palabra y tú me contestas con otra palabra. Ok. Lo primero que se te ocurra y tenemos nada más 20 segundos para contestar 10 palabras. Ok. Nos vamos así, ta, ta, ta. Lo que se me ocurra, no importa que no tenga nada que ver. No importa que no tenga nada que ver, es un reflejo de lo que primero piensas de esta palabra. Ok. Mujer. Luchona. Esfuerzo. Mamá. Poder. Papá. Soledad. Melancolía. Globalización. Comercio. Televisión. Diversión. Belleza. Interna. Perdón. Siempre. Sueños. Metas. Frustración. Aprendizaje. Sachi. ¿Ya? Ay, me asustó este juego. Bravo. Muchas gracias, Sachi, qué gusto tenerte aquí, de verdad, por supuesto que vamos a estar acompañándote en todos tus proyectos, en serio, qué privilegio que vengas al Depa de Amigas con Derechos, gracias por regalarnos un pedacito de ti, tan grande, tan profundo, de verdad te lo digo de todo corazón. Es un pedacito de mi. Es un pedacito de mi.